Bueno, estamos con Matías López, que es de la ciudad de Rosario, pero está visitando hoy este Litoral Único, donde también va a tener una participación especial con el grupo, nada más y nada menos que con La Llapa. ¿Cómo te va? Hola, la verdad que, bueno, muy contento. Buenas noches para todos. Contento, feliz de la oportunidad, hablé con los chicos, con la producción de Somos Uno. Me dijeron que sí, que no había problema. Así que nada, me vine de Rosario pura y exclusivamente para conocer un poco Federal y a la vez para poder subir al escenario a cantar alguna canción. Bueno, ¿tu estilo es el folclore? Es el folclore, hago folclore medio modernizado, pero hago folclore del fin. Yo tengo mi grupo de la ciudad de Rosario. Hoy solamente me vine como solista a acompañar a los chicos, pero sí tengo mi grupo como Matías López. ¿En las redes cómo se te puede ubicar? Matías López Cantante, y bueno, a mí de chiquitito me decían el chaqueñito. Estuve, trabajé durante muchos años por, bueno, por Jesús María, Villa María, La Chaya, Festival de la Vendimia, bueno, el de Feliciano también, y bueno, después de un par de cambios de voz y demás cosas, bueno, retomé la carrera. Así que ahí en las redes sociales apareció como Matías López Cantante. Todo ese recorrido, todo este historial que vos tenés desde muy chico, ¿todo siempre con el mismo, con la misma ímpetu del folclore? Siempre, siempre con el folclore como estandarte, y siempre poniendo lo mejor arriba del escenario. Así sea una canción, diez, una obra, lo que fuere, siempre poniendo lo mejor arriba del escenario, que creo que es lo que le llega a la gente. De los artistas que vos, del cual vos extraés algunos temas, ¿cuál es el que es más con vos aficionado? Últimamente estoy haciendo, para ser sincero, de todo un poco, para que la gente por ahí, viste, se adapte a lo de hoy en día, pero por ejemplo, hago algunas canciones de Jorge Rojas, que me salen bien, hago algún folclore viejo de Abel, de Abel Pintos, y no, me voy metiendo de todo un poco, digamos, algo del chaqueño también, y bueno, y ahora estoy empezando a escribir, que bueno, es lo que me pide mucha gente, tuve la posibilidad de estar en un certamen de canto en Buenos Aires, que llamaba el canta conmigo ahora, el que estuvo con Marcelo Tinelli, bueno, llegué hasta la semifinal, me fue muy bien, y lo que me decían es que bueno, que lo que me falta, por así decirlo, es alguien que me escriba, porque si bien tengo ese toque distinto, no tengo temas propios, entonces bueno, metiéndome ahora con eso, ¿no? Ajá, bueno, recién hablábamos fuera de cámara, que tal vez te venís para lo que es las peñas que tenemos aquí en Federal, para los días previos al Festival Mayor. Estamos hablando justamente de eso, de que ojalá que se pueda dar la oportunidad, sería el primer año que podría pisar el escenario mayor de acá, así que bueno, muy contento, y bueno, todo granito de arena suma a la carrera, suma a este hermoso camino que vamos recorriendo, los que vamos atrás de un sueño, que yo sé que es difícil, y que hemos llegado, por lo menos lo cuento, que fue mi viejo quien me acompañó, es difícil llegar a la cima, y después retomar también es complicado, pero nada, la primera ya está puesta, así que a seguir. Los sueños hay que cumplirlos. Siempre, siempre, mirá, me vine, te cuento algo rápido, me vine con mi mujer, con mi hijo de dos años, pura y exclusivamente, viajé de las dos hasta las seis, hace las seis que estamos acá, son las doce de la noche, casi una, estamos cansados sinceramente, pero nada, cuando me subo ahí arriba me saco el chip, y me pongo el chip de lo que amo, así que nada, los sueños hay que realizarlos. Muchas gracias a toda la gente, dejame mandarles saludos a toda la gente de Entre Ríos, gracias por la buena onda. Yo que vengo de Rosario, espectacular la gente de acá, me había perdido de un poco todo eso, de dejar un bolso en un costado, de la amabilidad de la gente, terrible, lo decía mi mujer y mi mujer me decía lo mismo, la bici, esto, lo otro, la seguridad, nada que ver, esperemos sacar un poquito de lo que tienen ustedes. Algún día volveremos todos a la normalidad, ¿no? Esperemos, esperemos, Rosario está muy golpeada, muy golpeada. Muchas gracias a todos y un saludo muy grande, gracias. Buenas noches a todos, gracias Federal, a toda la gente de Entre Ríos, mi nombre es Matías López, soy de la ciudad de Rosario, vengo a regalarles una canción que la conoce todo el mundo, gracias principalmente a la gente de La Llapa, quiero que le brinden un fuerte aplauso a la gente de La Llapa que me dio la oportunidad, gracias chicos, muchas gracias. Nada, vengo a regalarles un pedacito de lo que yo hago, gracias por todo y cuando quieran nomás muchachos arrancamos con esto que dice Algo Así. A ver esos bailarines, No sé para qué volviste, si ya he empezado a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, No sé para qué volviste, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar, para qué vamos a hablar, De cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar, Lo canta conmigo, qué pena me da, saber que al final de ese amor ya no queda nada, Solo una pobre canción, que da vueltas por mi gitana, Y hace rato que te extraña, mi samba para olvidar, Mi samba vivió conmigo, Parte de mi soledad, no sé si ya lo sabrás, Pero mi vida se fue contigo amor, contigo mi amor, contigo, Qué mal me hace recordar, ustedes mis manos, Son de barro, tanto apretará el dolor, Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, Llorando, llorando mi amor, llorando, También olvídame vos, Y qué pena me da, saber que al final de ese amor ya no queda nada, Solo una pobre canción, que da vueltas por mi guitarra, Y hace rato que te extraña, Muchas gracias Federal Senna estará la próxima, Un gusto estar con todos ustedes, gracias de corazón, Mi samba para olvidar, No, 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 la, 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 la Sí Muchas gracias Gracias Federal, muchísimas gracias Esperemos poder estar el año que viene con todos ustedes Gracias, gracias a la chopa Fuerte el aplauso a la gente de la producción De Somos Uno, muchas gracias